Bueno, mira, Rodrigo, esta es una comisión que viene trabajando en la provincia de Córdoba y a nivel nacional con todo lo que es la problemática que tenemos instalada en nuestro país con respecto a la posesión de tierras y a la vivienda, que es un derecho básico y fundamental para todos los ciudadanos de un país, ¿no es cierto?, fundamentalmente en nuestro país. Y nosotros vemos que esta problemática no es una problemática local o regional, sino que es una problemática que se encuentra en gran parte de nuestro territorio, en gran parte de nuestro país. Lo que se ha buscado a través de esta comisión en donde se trabaja en forma denodada es justamente para solucionar estos problemas porque nos parece que es una necesidad fundamental el tener que en un país en donde lo que justamente en muchos lugares nos sobra, que es la tierra, existen gran cantidad de ciudadanos y gran cantidad de compatriotas que todavía no tienen acceso a ello. Así que el trabajo fundamental de esto es proveer a nuestros ciudadanos de ese derecho. Marcos, y bueno, y por supuesto el movimiento Evita aquí de Huincar Renancón, el cual vos pertenecés, va a estar realizando esta reunión el día viernes en el ICET de aquí de la ciudad. Correcto, nosotros estamos un poco acercando esta reunión a todos los ciudadanos de Huincar. Lo que nos interesa fundamentalmente es empezar a trabajar en soluciones concretas para todo lo que es esta problemática y fundamentalmente porque el mes que viene se va a hacer el encuentro provincial y el encuentro nacional en la provincia de Córdoba de todo lo que es la problemática de tierra y vivienda a nivel nacional y lo que nos importa fundamentalmente es poner en la agenda fundamental de los gobiernos actuales y de lo que pretenden ser gobiernos esta problemática porque lamentablemente cuando no se empieza a trabajar de esta forma esto solamente quedan como promesas de campaña y cuando pasan las elecciones los que les tocan conducir se olvidan y me parece que voy a hablar un poco de regiones como la nuestra, esta es una problemática que no se tendría que resolver el mes que viene sino que se tendría que haber resuelto hace varios años. Entonces lo que queremos hacer desde el movimiento Evita es fundamentalmente potenciar esto para que toda la gente fundamentalmente, yo invito a todos los ciudadanos de Huincar y a todos los ciudadanos de la región que tienen problemas actualmente vamos a encarar dos temas que son los álgidos de nuestra localidad, que tienen problemas con la titulación de sus terrenos y todos aquellos que tienen tener una esperanza a tener su terreno para construir su vivienda, vengan, participen, escuchen fundamentalmente y después valoren qué es y cómo se va a hacer el trabajo de ahora en adelante.